hola cómo estás acá estamos con arbel con este catálogo que tiene vigencia del 9 de mayo al 10 de julio arma tu look con color manía y seguramente vamos a encontrarnos con muchas muchas novedades vamos a ver qué nos trae este catálogo pero antes te recuerdo que si quieres dejarle tu amor al canal no olvides de estar suscripto activar la campanita para que te lleguen las notificaciones dejar tu like tu comentario y compartir este vídeo sobre todo si sos emprendedora con arbel para que tus clientas puedan hacerte el pedido súper fácil si compartís el enlace del vídeo en tu estado de whatsapp ahí mismo seguramente van a estar enviando los pedidos usalo como una herramienta como siempre digo como siempre digo emprendedora que está apoyando a otras revendedoras bueno vamos a ver qué nos trae esta campaña arma tu look urbana para un look casual un look de noche fíjate la propuesta que te hacen son productos que están en promo para un look juvenil y acá te cuentan que puedes entrar a su página y probar los filtros estos labiales son líquidos mate de 16 horas de duración intransferibles también tenés en barra humectantes de 3 gramos para tenerlos hidratados y humectados estos esmaltes vas a ver perlados metálicos también cremosos lima 7 funciones quita el mal quita esmalte dice que tiene fragancia frontal tratamientos para tus uñas máscara incolora para pestañas y cejas fíjate que trae un cepillo para peinar las cejas máscara de pestañas con aceite de coco antioxidantes y vitaminas para un crecimiento inmediato dice otra que da volumen delineadores en lápiz para ojos y labios para cejas también retráctiles líquidos y con un descuento importante de un 50% tenés la sombra líquida para ojos en estos tres tonos vienen con el aplicador te dejo que sigas viendo qué novedades hay que novedades hay un poco de agua Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.